Es que Papelitos me vuelve loco con su belleza En esta tierra tú y yo, vamos acercándonos Es la cantación que nos vuelve locos y desespera Una tierra pura, libre de locura Lejos de ambiciones, sanos corazones Una tierra libre, nena, de avaricia que condena A vivir de nuevo en un diluvio universal Baila que ritmo te sobra, baila que báilame Baila con Papelitos, muévete Baila que ritmo te sobra, baila que báilame Baila con Papelitos, muévete Ay, 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 me llenaste de sueños Ay, 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 Papelitos yo te quiero Ay, 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 me llenaste de sueños Ay, 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 Papelitos yo te quiero Tanta adrenalina, sube mi cabeza Es que Papelitos me vuelve loco con su belleza En esta tierra tú y yo, vamos acercándonos Es la cantación que nos vuelve locos y desespera Una tierra pura, libre de locura Lejos de ambiciones, sanos corazones Una tierra libre, nena, de avaricia que condena A vivir de nuevo en un diluvio universal Baila que ritmo te sobra, baila que báilame Baila con Papelitos, muévete Ay, 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 me llenaste de sueños Ay, 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 me llenaste de sueños